Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram, me dicen Hola Carlos, gracias por todos tus vídeos que a mi familia y a mí nos han ayudado mucho con el cuidado de nuestro gatito Blondie. Quería hacerte una pregunta, tenemos que viajar con Blondie. Ya vi tus tres vídeos que se relacionan con el tema del viaje con felinos y dijiste que en viajes largos se pare para la ventilación y otras cosas. Pero el problema es que es un viaje largo, muy largo, de 16 a 18 horas en coche. No lo podemos dejar en casa con alguien porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar allá. Sí, se te plantea una situación un poco difícil. Se me ocurren varias alternativas. La primera, que no sé si se os ha planteado o se os ha pasado por la cabeza. Quizás puedes hacer una parte de ese viaje en avión con Blondie, porque hombre, 16 o 18 horas entiendo que es una distancia larga. Entonces puede ser que una de las personas que vaya a viajar se vaya en avión para que el viaje o el trayecto sea mucho más corto. En el avión lo puedes llevar perfectamente en la cabina, dentro del transportín y entonces así vas a sufrir menos. Vale, supongamos que eso está descartado porque no se puede hacer. Pues yo te recomiendo que en lugar de hacer 16 o 18 horas del tirón, aparte ir haciendo pequeños descansos, ya te dije en el vídeo de los viajes específicamente, más o menos cada dos horas, hora y media, dos horas, para ayudar también a que no se haga tan pesado para tu compañero felino, para Blondie, además de esos pequeños descansitos, en medio del trayecto, parar, ir a un hotel o algo así que te permitan tener al gato contigo y poderlo tener descansando de ese trayecto tan tan largo, porque la verdad es que con tantísimas horas de viaje es normal que se estrese. Y además, también te digo que muchas veces calculamos las horas de trayecto solamente por el tiempo que vamos circulando con el coche y no pensamos que tenemos que ir haciendo pequeñas paraditas, entonces puede ser que esas 16 o 18 horas se prolonguen un poquito más. Por eso te digo que en mitad del trayecto quizás lo mejor es hacer un alto en el camino, una parada y ya después, el día siguiente, continuar. En cualquier caso, en el coche tendrás que ir cubriendo todas las necesidades que tenga. Una bolsa con arena para gato, para poderle poner una pequeña bandejita en alguna de las paradas que tenga, para que, bueno, pues él se pueda aliviar, igual que nos vamos a aliviar nosotros. Quizás las feromonas faciales, sintéticas, felinas, te pueden ayudar a reducir un poco el estrés, que las hay en spray y las puedes ir aplicando poco a poco. No sé si está acostumbrado a los trayectos en coche o no, igual antes del trayecto lo puedes ir acostumbrando un poco a darle pequeñas vueltas, pequeños viajecitos cortos con el coche, para que no sea todo una primera vez, una impresión y que a él le sea todavía muchísimo más difícil. Y, por supuesto, en todo el trayecto también tendrás que considerar la hidratación. Sobre todo, además, si hace bastante calor porque nos deshidratamos más rápido. En esas pequeñas paraditas le tendrás que dar agua. Quizás alimento sólido, no, hasta que no hagas una parada más grande. ¿Por qué? Porque puede ser que después esté un poco revuelto y acabe vomitando. Y eso, pues, tampoco lo queremos. Pero, ¿al menos agua? Seguro que sí. O un poquito de latita diluida en agua, muy diluida en agua, así muy, muy clarita, para que lo que coma también le, entre comillas, alimente un poquito más. Y, bueno, pues ya ves, son pequeñas cositas que debes considerar, pero que en cualquier caso yo me centraría en o bien reducir al máximo posible el tiempo de trayecto o bien hacer una parada en medio.